¿Te presentamos como Facundo, como el Facha o como el goleador de instituto? No, como Facundo no. ¿Por qué Facha? No sé, primero arrancó todo en el colegio, en el secundario cuando yo iba en Nono, en Cura Brauchero. Un amigo molestando, nada más me decía así y una vez que estaba acá me comentaron en una red social en Facebook, una cosa que me comentaba en la foto, bueno, Facha, o molestándome así, Juan Márez, Nacho Antonio, todos lo empezaron a ver a eso y me empezaron a decir así. O sea que el día que triunfes en Europa y los diarios titulen el Facha, vas a tener que agradecerle a ese compañero del colegio que te puso el sobrenombre. Sí, si es por el apodo, sí le vamos a agradecer un poquito. Bueno, y goleador de instituto, ¿no? Digamos, es tu momento. ¿Cómo estás viviendo esto? No, no, bien, bien, tranquilo. Es algo que me hubiese gustado tener hace rato, varios goles. Creo que hoy me está tocando por ahí meterla a mí, creo que le venía tocando a mis compañeros y eso es importante, que no se dejen de meter goles y de ganar partidos. Contame un poco cómo llegás a instituto, cómo llegás, quién te trae, cómo fue hacer esas inferiores de instituto. Y yo vengo con 17 años recién cumplidos, jugaba acá mi tío Lucas Bustos. Llegué a mí durante una prueba que yo había hecho pruebas antes de más chico y nunca había pasado nada y me dijo, no quería saber nada, yo me dijo que quería probarme acá. Así que me consiguió una prueba para venir unos días, tengo la suerte de que me fue bien y nada, ahí me hubo Castillo, Pancho Guterer, me dijeron que me quedara. Así que me costó un poquito, pero me dijeron. Bueno, y en primera, ¿cómo fue el salto? La primera pretemporada la hago con Miliki Jiménez. Al poco tiempo viene el partido ese conocido porque jugaron los pibes contra el Senal, que ganamos Senal en San Luis. Ahí sigo jugando en la quinta división. Y a noviembre de ese año viene Carlos Mazzoli y me promueve al plantel de primera. Tuviste una lesión, ¿no? En un momento temprano de tu carrera. ¿En algún momento pensaste que podías no llegar? No, no, no. Por ahí el primer pensamiento sí fue mucha bronca, mucha esa adrenalina de contestar lo primero que se te viene a la mente en caliente. Y sí, le dije a mi viejo que no quería estar en la nada. Y nada, pasaron los días. Me sentaba a hablar con mi compañero, con mis amigos, con mi familia. Y se me dio, obviamente, por ser ahí, por intentar de vuelta. Se está hablando mucho en estos días sobre el ánimo del plantel de instituto. Están muy cerca de conseguir un primer objetivo que se habían planteado. Pero hace un par de meses atrás no la pasaron también, ¿no? Incluso hubo un momento del campeonato donde parecía que la cosa hasta con la gente se había roto. ¿Cómo vivieron ese momento? Sí, sí. No, nosotros lo vimos con más tranquilidad que todo lo que se habló porque parecía como que había pasado algo muy grave. Y no, nosotros siempre estuvimos con la gente, la gente siempre estuvo con nosotros. Obviamente que el fútbol son resultados y al no conseguir resultados, la gente por ahí está incómoda y obviamente que nosotros estábamos bien. Tu primer gol en primero fue con Gimnasia, ¿no? Con Gimnasia Jujuy, en Alta Córdoba. Y en aquel momento había hecho una declaración como lo primero que escuchaste fue el grito de la gente. ¿Cómo vive el jugador ese momento de hacer el primer gol y encima del local? No, la verdad ese gol fue increíble. Me acuerdo que íbamos ganando 2 a 0 y... Y voy yo y hago un full sobre la línea, bueno, medio ahí tirado a la izquierda. Tira en el centro y hace en el gol. Y ahí un poco que me sentí bastante culpable, estaba medio bajón, pero ya faltaba un minuto, dos minutos para que terminara. Y justo le quedó una pelota ahí al tanque y... Y la pone para adelante y fui. Y sí, cuando enganché, le pedí surde, vi qué pasó entre las piernas del arquero, pero antes de que entrara, escuché la gente primero. Y no hay sensación más linda que escuchar a todo un estadio ahorita, creo que es lo más lindo que le puede pasar a cualquier jugador. O sea, tenés 5 en este campeonato, en total en tu carrera tenés 6. Todos goles importantes. Digamos, no has tenido goles por ahí para decorar resultados. ¿Pensás de acá en lo que queda, que podés ser autor de algún gol importante, sobre todo con el objetivo que se está buscando? Ojalá, ojalá. Creo que sería algo hermoso poder seguir haciendo goles, y más si son importantes. Y nada, siempre me sueño con hacer goles y que sean importantes y que te lleguen a pasar de ronda, o que te lleguen a ganar un partido. o empatarlo agónicamente como el otro día. Creo que son goles lindos y obviamente me encantaría seguir haciéndolo todos los partidos.